Imprimir, recuerden, la línea roja es nuestro límite, más o menos la altura, que lo libre, pegado, más o menos a esta distancia, y ya que está, ya podemos empezar a imprimir. Si se da cuenta, nuestra cama ya no va a entrar y salir, ahora lo que va a hacer es, nos va a girar nuestro sistema rotatorio. Sería todo, nada más a esa altura y se puede mandar a imprimir.